Muy buenas tardes amigos de Facebook. Hoy me encuentro rondando por el barrio Espinal, mirando los estragos del huracán María. Voy a tratar de darle la vuelta a las parcelas. Puedo coger algunos 15 o 20 minutos creo. Ahora mismo me encuentro aquí frente a la capilla, la famosa ermita de espinal. Como pueden ver, los árboles aquí en el alrededor, pues colapsaron. Igualmente los postes del alumbrado y de teléfonos, de cable TV. Todo se vino abajo. Creo que este ha sido el barrio que realmente más daño causó el famoso y inolvidable huracán María. Estoy aquí en la ermita. Todavía hay gente martillando, tumbando. Pues aquí tenemos a San Francisco. ¿Perdón? ¿Se ha conectado con la llave? Sí. Sí. Yo le envío un mensaje. Porque es que yo tengo dos vales. Y los voy a usar para darme una vuelta por allá. Estoy aquí dentro de los terrenos de la ermita. ¿Puedo pasar la cámara por aquí? ¿Y el agua aquí? ¿Hasta dónde llegó? Sí. Aquí a dentro está la silla arriba. Allá. Si miras dónde está la silla, ve toda la marca en la pared. Ok. ¿Aquí llegó? O sea, ¿subió la ventana? No. ¿No? ¿No? Está un poquito más abajo de la ventana. Oh, wow. Ya se limpió bastante. Sí. Ok. Me dicen que aquí el agua prácticamente llegó al nivel de esa ventana. Pero, pues, como la parte de adentro es más bajita que esta plataforma donde estoy parado, pues prácticamente se vino de agua la capilla por dentro. Como estaba diciendo, aquí la capilla, la ermita, es el comienzo de la travesía que voy a hacer ahora. Voy a llegar a, para que puedan ver el nivel del agua en esta parte de, 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 de la capilla de Espinar. Ya pueden ver el borde. ¿Ven? Esa parte amarilla que ustedes ven aquí. Hasta aquí, hasta aquí llegó el agua, miren para allá. Esta rayita que usted ve aquí, hasta aquí llegó el agua desde el piso. Estamos hablando de, de donde yo estoy aquí, con tres, más o menos, casi, casi tres pies y medio del, 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 de la, ¿verdad? Del, del nivel de, de donde está la tierra. Aquí un poquito más. Pues, nada. Voy a dar la vuelta lo más rápido posible, como siempre, porque estoy caminando. Y, lo malo, ¿verdad? Lo malo de esto es que, esto se inundó. Miren el nivel, más o menos, hasta donde llegó el agua. Pero como no hay agua para, para lavar, pues, no se ha podido limpiar el, el bache que ha dejado, el huracán María. Voy a salir ya de aquí, de la ermita, para dirigirme a lo que es el poblado de Espinal, aquí en el pueblo que llamo Colón Aguada. Miren el boquete que hay por ahí para abajo. Todo eso fue un mal de agua. La noche, o las dos noches que duró el, el famoso huracán María, inolvidable. Algo, ¿verdad? Algo nunca he visto en Puerto Rico, por lo menos en la generación de nosotros. Pues, miren los postes, los postes quebrados. Miren la maleza. Los postes de la zona. Los postes de la zona. Aquí los vientos fueron, eh, de ciento, setenta y pico millas. Ya lo pueden ver. Aquí derribó muchos postes. Miren la vegetación. de los árboles que se cayeron de las líneas de teléfono esta esto va a ser esta gente va a estar mucho tiempo sin luz a menos que el otro poste en el piso menos que el ejército el ingeniero de los Estados Unidos decida meterle manos rápido y olvidarse de la de la UTIER de esa organización que muchas veces causan mucho retraimiento en las labores de cuando cuando se van a el gobierno intenta levantar todo esto con compañías privadas entonces pues el pueblo hasta cierto punto es el que sufre porque pues se tarda mucho la reconstrucción por las uniones obreras con razón o sin razón pues protestando para que no no sean la empresa privada quien haga parte del trabajo ya estoy por aquí por las parcelas esta es la parte donde donde en la calle que me va a llevar al área de donde nació se crió el jugador de grandes ligas Willy Willy Hernández Guillermo Hernández un jugador más valioso y Sai John en el año miren aquí mucha aquí la inundación pues hizo estragos en esta parte de las parcelas como pueden ver casi todas estas casas se inundaron y el nivel del agua casi llegó aquí a más de la mitad de la casa de las residencias así de fuerte fue y también pues en la medida que yo pueda voy a tratar de de hacer un un pedido al municipio de Aguada para que le den prioridad a la limpieza de 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 espinar porque ha sido una de las más golpeadas de hecho el más golpeado aquí en en Aguada en todo el pueblo miren como la gente aquí perdieron su 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 funitura como decían allá en Nueva York la funitura de 3 juegos de cuarto juegos de sala de como está esto la gente está limpiando los carros por dentro lavándolos se nota cuando uno camina viene nevera estufas juegos de cuartos y aún así Aguada no fue o sea no no está entre los pueblos que que FEMA declaró eh pérdida pérdida total Aguada aparentemente no está incluido en esa lista de 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 benefician por por los estragos pero miren miren para allá cómo está esto todas las casas aquí todas aparentemente perdieron todo su mobiliario miren cómo está esto mobiliario o muchos de ellos están cuero aquí la casita esta vamos a estoy ya por aquí por 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 espinada esta es cerca a lo que le llaman el caracol creo que caracol le llaman a esta parte de espinal como está te vas a sentar ahí que que te hizo el huracán me salvó el jeep perdón me salvó el jeep porque cuando el agua estaba subiendo me digo miren el caracol lo prendí el viento me llevaba si lo veo el computador en el sahara el alternador y todo lo lleve para allá y el agua llegó y la salida está tapadita cuando no prendía y el compresor y una pulidora pero por lo menos el jeep es el que me mueve si no pienso yo estaba mirando al viento y piéndole el techo pero ustedes decidieron quedarse aquí y esto siempre se inunda si pero si la inundación hubiese durado una semana no podían salir de ella pero por lo menos no está tanto no era para tanto porque a la vez que sigue subiendo sigue desbordándose tú viste como está el fío del parque aquello parece un mal sabido el parque el fío del parque eso parece un brazo de mal allá no se de boca de río ¿se puede entrar para allá? no, no yo sé si por Aguadilla por el parque Colón ok la pareja aquella del parque Perón la que costó de verdad wow el betusto ¿verdad que usted usted corría motora? si todavía todavía ok ok 18 años ¿usted conoce alguna familia González por ahí por el caracol? la González ellos solo lo pueden conocer de los sondas que llevo ahí yo porque he ido a mí eso no lo había hace poco déjame preguntar Luisito ¿cómo tú estás? cansado y dolorido pero ahí me estoy grabando por ahí mira este ustedes conocen ¿usted es Radio Espinal? ¿yo? es Radio Espinal eso es para la historia Radio Vemba así para la historia estoy grabando eso es a ti mira Milton que consiguió los internet eso estuvo brutal en otros pueblos viste mira la jefresa lo están reforzando le están metiendo peñones con los sishox sishox ¿ustedes conocen alguna familia González por aquí cerca? González para que nada allá tirando para la playa ¿para la playa? es que tengo una misión ahí de un amigo mío militar que se casó con una muchacha de esos González y quiere saber por qué no se han comunicado para la playa yo creo que hay bien los González ¿sí? ok él me mencionó el caracol un señor mayor militar ajá no pero él vive en Texas que yo digo es la esposa de él que es de aquí por eso que la señora vive para allá que es González que tiene un esposo que es cuando yo tenía 12 años que él venía acá que era militar ajá pasaba algunas veces con el de aquí de oro imagínate si eso se hacen acercando está bien yo sigo preguntando por ahí tú no te acuerdas de mí sí claro que no me voy a contar ajá ok ajá ok pues los dejo entonces cuídese seguimos por aquí este ya estamos llegando al sector del caracol tienen los daños que ha pasado aquí por esta área matre donde quiera árboles árboles caídos aquí yo creo que no hubo una casa que no se inundó claro las casas de 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 un solo nivel verdad las casas de alto no se inundaron pero casi todas pues son del mismo dueño porque como quiera pues han tenido pérdida porque las casas de las de dos plantas casi siempre los dueños alquilan una de las dos miren esta casa todo perdido yo creo como estaba hablando primero el municipio es de verdad es prioridad a este barrio es de verdad que no sé a veces veo limpiando por allá cerca del pueblo pues está bien la playa está bien pero hay otros hay sitios que hay que darle prioridad como es el barrio espinal porque esta gente tienen tienen basura de muebles que se abomban y después no hay quien se resista este es el área del caracol como no conozco la familia que quiero ver pues no voy a entrar para allá porque necesito esa información que pues no la apunté y ahora ¡ahílo! ahora no voy a abortar lo que ya he grabado pero pues yo vine temprano y y no sé la gente uno trata de explicar pero ellos me mandaron de aquí me mandaron para otro lado en el otro lado me mandaron para aquí pues nada decidí venir a grabar pero pues aquí gracias a Dios no murió nadie simplemente los daños materiales a consecuencia del paso de María ya estoy llegando cerca del parque de aquí de Espinal aquí puedo ver la casa de de Billy Billy y miren cómo está eso voy a ahí vive un amigo mío Pablito pero no me voy a detener porque entonces pues consumo mucho mucho tiempo del video parado ahí no pero también tengo que venir a hablar con él y miren cómo está todo esto es lamentable verdad porque estamos hablando de casas donde prácticamente los daños han sido en tal grado que que la gente pues han perdido lo que le costó toda una vida hacer saludo esta la otra de la calle de aquí de Espinal ya estamos llegando aquí al parque de aquí de 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 se me olvida porque es que conozco tanta gente que me saludan entonces se me olvida por donde voy en la la narración pero eso pasa después de lo después de los 42 después de los 42 aquí esto era el el cine el cine de aquí de Espinal para los que no sabían aquí y se dan y se dan películas el tiempo cuando nosotros éramos jóvenes adolescentes niños aquí quiero que vean el parque de aquí de Espinal como prácticamente quedó inservible aunque este parque pues nunca han dado nunca han dado mucho cariño como pueden ver el techo de esas gradas eso son completos lo que hay son lo que hay son caballos pastando dentro del parque aquí veo gente todavía haciendo trabajo jugando árboles como quedó el parque de Espinal el backstop eso vos lo encantó muchos de los postes colapsaron otros están inservibles y así sigo por aquí caminando está en la compañía está haciendo un trabajo me imagino que trabaja vamos a meterle mano al flamboyano estoy llegando a que una vez fue el colmado de creo que era Titi Javier que se llamaba yo sé que era Javier el el apellido del dueño de esta esquina hoy día vaya ¿qué están haciendo ahí? pues van a cortar parece esos ganchos de ese palo ah para poder pasar cablería más luego sí pero ya pues se puede pasar se podía pasar yo creo que no había ¿verdad? que darle tanta prioridad sí porque los ganchos están altos ¿tienes señal? no en el pueblo tengo de claro aquí no pero sí en el pueblo me duró la señal hasta la entrada de aquí cuando me metí para acá pero estoy grabando porque después yo lo comparto por la noche allá cuídate como pueden ver estaba diciendo los niveles de agua ya pueden ver aquí el agua prácticamente llegó al nivel este de los cristales las marcas en algunos sitios un poquito más por menos y esta partecita tiene un par de pies más alta que la carretera así que imagínense voy a devolver voy a terminar entonces la grabación o sea voy a terminar la ruta para llegar entonces a la ermita donde dejé estacionada mi guagua mi vehículo me cogí un poquito más tiempo del que del que debí haberme ¿verdad? quedado cogido ay señor aquí por aquí está allá llegando a la panadería esto en una ocasión aquí hubo una panadería pero también si mal no recuerdo vendían empanadillas de yuca en este local aquí aquí está la la nueva panadería que no es tan nueva pero pero pues parece que un poquito cerrada y no es fácil para esta gente es un nuevo barrio que cuando cuando hay inundaciones tienes muy poco tiempo para salir porque si no sales a tiempo después la recta de espinal una vez el agua se sale pues ya ya no tiene break ya no puede salir tan sencillo como eso esto era el famoso garaje de gasolina de espinal hoy convertido en una iglesia pentecostal aquí este edificio aquí en una ocasión había una panadería y también había un catering ya más o menos ya más o menos en este punto ya ya había grabado ya había grabado cuando venía y pues voy a entonces a terminar la grabación por la tarde de hoy espero pues mañana volver a hacer algo similar en algún punto de nuestro pueblo para pues grabar todo esto para la historia así que como siempre les digo muchas gracias por la por la sintonía verdad a todos mis amigos de facebook en especial aquellos que viven no no